Compá, ¿qué le parece esa morra? La cana bailando sola, me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena, que todos andan negándola, como baila Me acerco y le pido todo un verbo, tomamos tragos interos, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia, que en unos días vas a hacerme a Me dijo que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vaso como yo actúa No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón, te cumplo todo Me agarro, mi pegadito de su mano, mi compañía la creyó Que al pasar fui yo Tu cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta, soy sin tu vida como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron, a ella le gusta y a mí me gusta Música 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 Compa, que le parece esa morra, la cana bailando sola, me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena, que todos andan negándola, como baila Me acerco, me acerco y le pido todo un verbo, tomamos tragos interos, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia, que en unos días vas a hacerme a Y me dijo, me dijo, que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vaso como yo actúa ¿Qué te va, mija? Y por la WP, viejo Así nomás con papel en oscuro es la mano armado A la plebita Chau No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro, pegadito de su mano, mi compañía la creyó, que al pasar fui yo Tu cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta, soy sentorista como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron, a ella le gusto y a mí me gusta Música Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena, que todos andan mirándola Como baila Me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos tragos interos, solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia, que no, no es ideal, vas a hacerme a Me dijo Que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vaso como yo actúa ¿Qué te va, mi hija? ¿Qué es por la WP, viejo? Así nomás con papel en oscuro es la mano armado A las plebitas Chau No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro, me agarro, pegadito de su mano Mi compañía la creyó, que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta, son cinturita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron, a ella le gusta y a mí me gusta Música Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena, que todos andan negándola Como baila Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos tragos sin pero, solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que en uno de albas a hacerme Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso como yo actúa Que te va, mija Y por la WP, viejo Así nomás con papel en oscuro es la mano armado A las plebitas No soy un vato que tiene varón Pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro Me agarro Me pegadito de su mano Mi compañía la creyó Que al pasar fui yo Tu cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Son cinturita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron Allá le gusta y a mí me gusta Música Música Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan negándola Cómo baila Me acerco Y le tiro todo un verbo Tomamos tragos sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a hacerme Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún vaso Como yo actúa Que te va, mija Y por la WP, viejo Así nomás Con papel Y en oscuro Y la van armado A las plebitas No soy un vato Que tiene varón Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Me pegadito de su mano Mi compañía Y se la creyó Que al pasar Fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Su cinturita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron A ella le gusta Y a mí me gusta Y a mí me gusta Compa Que le parece Esa morra La que anda bailando sola Me gusta Pa' mí Bella Ella sabe Que está buena Que todos Andan mirándola Como baila Me acerco Y le tiro Todo un verbo Tomamos tragos Sin pero Solo Tentación Le dije Voy a conquistar Tu familia Que no no es De albas Hacerme Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún vaso Como yo actúa Que te va Mija Y por la WP Viejo Así nomás Copa Pedro No soy un vato Que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo Todo Me agarró Me agarró Un pegadito de su mano Mi compa Ni se la creyó Que al pasar Fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Son cinturita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron A ella le gusta Y a mí me gusta Música Compa ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta Pa' mí Bella Ella sabe Que está buena Que todos andan Negándola Como baila Me acerco Y le tiro Todo un verbo Tomamos tragos Sin pero Solo Tentación Le dije Voy a conquistar Tu familia Que en uno de al Vas a hacerme A Me dijo A Que es Gracias por ver el video. 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 Y... 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 Y...